Además tengo un hijo de la misma edad de Máximo, entonces tiene una relación maravillosa y es lo que importa. Así es, lo que quiere. El show, balsa. No sé, ¿qué hacía aquí? El lunes es el cumpleaños del niño. ¿Cómo se trata? También hay el lunes que es el cumpleaños. El lunes es el cumpleaños del Máximo y bueno, como todos los años, llamarlo y tratar que estén conectados con mi padre.